¿Qué pasa con el albergue de la frontera? Tenemos la gente, tenemos la primera ayuda, se les dio la alimentación, el desayuno, el almuerzo, la comida, tenemos las colchonetas, se les da prioridad a las mujeres y niños, hay mujeres embarazadas, en la parada tenemos aproximadamente 400 damnificados y acá en Santander ya más o menos son unas 20 familias que tenemos en la ladera de este talud. Pues este problema se veía venir porque muchas de estas personas, los propietarios anteriores pues ya fueron reubicados en el Morichal pero pues en el momento de la entrega de las viviendas no se tomó a la acción de la demolición de las viviendas para llegar a reforestar este talud. Eso es lo que ha venido pasando tanto en la parada como en diferentes sectores de nuestro municipio que quienes se beneficiaron con esos programas de vivienda hicieron negocios con sus propiedades donde vivían anteriormente, ingeniero. Pues sí señores, lamentablemente pues hoy por hoy vemos que la solución de vivienda que quiso darse a las personas que realmente las necesitaban en los damnificados del 2005, hoy vemos con gran preocupación de que eso no fue realmente, el censo no fue de una manera adecuada, hay muchas viviendas, muchas personas de las cuales realmente necesitan vivienda que aún están teniendo carencia de este preciado derecho y otras personas que ya lo tienen pues no están haciendo un buen uso de ello. El martes cuando hubo el desastre en la parada veía con gran asombro cinco familias de las cuales yo mismo les entregué las casas en el Morichal y ahorita se encontraron en la parada nuevamente siendo damnificados. En el censo que se hizo se acotejó con el censo que tenemos del CREPAT revisando quienes realmente tenían casas en el Morichal y quienes realmente no para poderles dar la primera ayuda. Las casas, las personas que tenían casas en el Morichal no se les brindó la ayuda en la parada porque pues a ellos ya tienen su vivienda digna en el Morichal. ¿Qué le da prioridad a quienes no carecen de vivienda? Realmente le da prioridad a las personas que necesitan, ayer yo vine a hacer un censo en horas de la mañana en este sitio, la administración municipal en cabeza de la doctora Emperatriz ya declaró, ya decretó la emergencia, ya estamos sacando las ayudas, la primera ayuda se les va a dar una ayuda de un subsidio, un arriendo por un mes pues, un subsidio por un mes para que la gente se traslade para un sitio seguro, le estamos pidiendo que la misma comunidad, la misma persona afectada busque su vivienda, nos dé el dato, vamos, la revisamos de que no corra ningún riesgo y damos el paso para pagar pues el mes de arriendo mientras que en enero, a principios de enero, radicamos el proyecto de vivienda de interés social para empezar a adecuar a la gente que realmente necesita. Ingeniero, los estudiantes salieron ya a vacaciones, hay sitios como algunos coliseos de los colegios donde la gente de pobreza se reubicada, ¿se ha pensado en la necesidad de utilizar esos espacios? Sí, claro, ahorita por este momento tenemos la vivienda, tenemos el albergue temporal en el Colegio de la Frontera, pues por este ser el sitio de mayor problemática y por haber el mayor número de damnificados los tenemos en la parada, pero ya se pensó en rehabilitar el albergue en el Colegio Pedro Fortul, que es un colegio que cuenta pues con una mayor infraestructura y ahí podemos albergar a los restos de damnificados. Ingeniero, ¿víctimas humanas se han presentado o hasta la presente no se han presentado estos casos? Hasta los momentos no, gracias a Dios, ayer en la abundada del río, esta madrugada pues habían sospechas de alguna víctima humana, pero hasta los momentos no nos han confirmado nada, ahorita el secretario de gobierno se encuentra en el sector de la parada, pidiéndole por favor a la gente que nos colabore y realmente se alojen en el albergue porque no han querido desalojar el barrio La Playa. La gente ayer estuvimos hasta, el secretario de planeación estuvo ayer hasta las 12 de la noche en el sitio de la parada, estuvimos allá pendientes, esperando en qué momento llegaba la avalanche y la gente ya lo toma como muy natural, ya la gente está acostumbrada a estos sitios de eventualidades y no quiere desalojar sus viviendas. Bueno, este es el concepto que tenemos del ingeniero Jorge Armando Mojica, director de Vía y Infraestructura del municipio de El Rosario. Vamos a trasladarnos hasta el albergue en el colegio de la frontera en La Parada, después nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Cúcuta, también tenemos información por parte de la Policía Nacional. De todas maneras, lo importante es que, pues lo material, es lamentable que se pierda lo material de la persona, pero la noticia también es que no hay víctimas humanas y esperamos que la gente esté alerta, esté prevenida para cualquier eventualidad. Y a los vecinos que, vamos a hacer un llamado muy especial a aquellas personas a quienes contamos con una vivienda digna, a quienes tenemos de pronto una manera más cómoda para vivir. Vamos a hacer una gran campaña a través del Canal 8 de Televilla, vamos a centralizarnos con la administración municipal. Vamos, el que pueda regalar un kilo de arroz, un kilo de alberga, una paca de harina pan, lo que puedan, un mercadito, vamos a hacer una gran cruzada cívica en favor de nuestros hermanos que lo han perdido todo. Estas personas que, como podemos ver, perdieron la vivienda, estas personas quedaron sin nada. A estas personas hay que ayudar. Seamos solidarios, seamos personas que nos toquemos el corazón, vamos a colaborarnos unos a otros. Hoy les tocó a ellos, tal vez mañana nos toque a nosotros, Dios quiera que no, pero por favor, vamos a hacer una gran cruzada, vamos a tratar de hablar con la administración municipal, con la señora alcaldesa, con las autoridades policivas, con todos los entes, para hacer una especie de teletón en nuestro municipio y contribuir a aquellas personas que han perdido parte de sus pertenencias. Desde el barrio Santander, en la zona de alto riesgo, con la cámara de Mayerli Vargas, para el informativo Televilla, Alberto Castañeda Pérez.